La colita Hola, pupis, duro Hola, pupis, duro Se luchó Se luchó Se luchó Se luchó Se luchó Se luchó Se sacó la rica Mira que ellos van todavía para el acuario. Los que van a tocar el suyo, nos quedan dos en la cabina nada más. Seguimos bailando, el pulmón ha terminado, sigan disfrutando. La cultura es más divertida, sigo en el apellido. Yo siempre invito a una copa y me acerco a tu boca. Siendo un besito al que no has cogido. ¿Qué dirías si esta noche me hace gusto en mi coche? No sepan que los libros y la regla es que no sé si te pago y respeto en algún cual cosa. Si de alto tu falda me fijas el derecho, a menos no se acuerdas. Me muero en tu huevo. Siendo paredes en tu mente. La propuesta indecente. A ver, a ver. Mira en la presencia que tú eres. En la presencia que tú eres. ¡Subtados con departhanded. ¡Suscríbete a la forma dónde con nosotros viajs! ¿Qué dirías si te paga y respetará? No sepan que los libros suele. Sole Soraka